Quiero volverte a ver, quiero tenerte de pie Causando feeling, oh feeling, ser en tu ritmo una pausa La emoción y la causa, ser tu dueño, tu veneno Quiero romper el tabú que carga a la multitud de no tenerte, poseerte Cruzar islas y fronteras por tu cuerpo de seda que me endiabla cuando baila Arranquemos el fuego que tenemos muy dentro de un mes Déjame hacer con tu piel lo que en el libro de Dios es un exceso Y volver a sentirte otra vez Quiero romper el tabú que marca a la multitud de no tenerte Tu acepte, cruzar islas y fronteras por tu cuerpo de seda que me endiabla cuando baila Arranquemos el fuego que tenemos muy dentro de un mes Déjame hacer con tu piel lo que en el libro de Dios es un exceso Arranquemos el fuego que tenemos muy dentro de un mes Déjame hacer con tu piel lo que en el libro de Dios es un exceso El fuego que tenemos una x預PE en el libro de Dios es un exceso Y ver si es un exceso Arranquemos el fuego que tenemos muy dentro de un beso Déjame hacer con tu miedo que en el libro de Dios es un exceso Arranquemos el fuego que tenemos muy dentro de un beso Déjame hacer con tu miedo que en el libro de Dios es un exceso Arranquemos el fuego que tenemos muy dentro de un beso Déjame hacer con tu piel lo que en el libro de Dios es un exceso Gracias por ver el video